Un gran familiar, muy bien la familia, es como mi tercer abuelo trabajó ahí toda la vida y ahora sé que están en la cooperadora y sé que necesitan cosas porque es un hospital que usan 300 paneles al día y le falta, no hacen abajo Ahora vamos a estar hablando de eso y vamos a poner un teléfono en una página para que la gente colabore ¿Pero cómo tardaste en cruzar estos 42 kilómetros? ¿Cuándo lo hiciste? ¿De día, de tarde? ¿Cómo es el horario? Yo ganí el miércoles a las 4 y media de la mañana y llegué a eso de las 6 de la tarde acá, a Punta Laga ¿Nagaste? Tardé 13 horas 59 minutos ¿Y cuántas veces paraste en el camión? No paré, paraba cada 15 minutos, paraba para tomarme 250 centímetros cúbicos de una bebida especial es como un gameplay pero más concentrado, sí o sí lo tenía que tomar cada 15 minutos, un litro por hora ¿Y cómo te asesoraste? ¿Quién te asesoró? ¿Cómo sabías de ese líquido? Y eso fue toda una movida, yo tengo un nutricionista, es más al cruce me acompañó mi nutricionista, mi médico, mi entrenador y fue toda una preparación, yo ya venía probando tomar 250 centímetros porque es bastante, te voy a tomar un litro por hora de bebida y estar en movimiento, al principio costó mucho pero después me... ¿Y qué parte más no tomabas que usted tenía que dar? No tengo energía, se te habla de energía, porque calcula que son... tuve 14 horas en el agua, sin comer nada sólido, era... me alimentaba eso, fácil ¿Y arrancaste de noche? Salía a las 4 horas y era bien aquí, era completamente de noche ¿Y nadaste? ¿No fue Dios de mor? ¿Habías nadado de noche? No, la verdad es que por ahora nunca había... Es todo negro... Sí, no se veía nada, estuvo, la verdad estuvo bonito, me gustó muchísimo y igual llevábamos, era un montón de equipo, prefectura de Uruguay nos acompañó hasta que amaneció Yo tenía luz, en la malla tenía una barra de luz, viste las que partís Claro Había linterna del bombón del traje, me era un branco de linterna y todo así ¿Y quién te acompañaba y a qué distancia? ¿Tu papá? ¿Tu papá? Mi papá se acompañó, sí, siempre, me acompañó, pero la verdad se portó, me acompañó, no me dejó solo ni un minuto, la verdad siempre al lado mío, después estaba el tracker, que estaba mi nutricionista, mi entrenador y el médico y a más o menos 1.500 metros iba un yate, que era el que me iba haciendo de boya, él siempre, yo me acercaba, se iba alejando y yo siempre le apuntaba al yate Bueno, mirá, la verdad es que, antes yo decía en la venta del programa, en la venta es cuando presentamos algunos temas del programa, que yo no quería que vos con 19 años, porque sé que te quedaste después de esta hazaña medio inconforme, porque no apuntaste la cantidad de pañales que necesitabas para este hospital de La Plata Aquí me está diciendo mi productora por línea interna, pero creo que el gerente del canal, Marcelo Salomone, nos da una buena noticia, que es poner toda la estructura, toda la follatura de C5N, de Minuto 1 y de Radio 10, para que vos puedas terminar de cumplir este objetivo Muchísimas gracias Así que con mucha emoción te lo digo, y claro, si vos, digamos, con tus 19 años podés movilizar estas cosas, como nosotros, no lo vamos a hacer tan bien, ¿eh? Así que vamos a poner toda la maquinaria a disposición, para que vos juntes los pañales que necesitás, sé que juntaste apenas 150 Y yo creo que debo tener 150, que das la vuelta de pañales, y vos... ¿Cuántos pañales tenemos que juntar? Y, no sé, son los que juegan, yo... Y no paramos hasta eso, porque no quiero decir los cuantos... A ver, vos viviste con él, mil, dos mil pañales, ¿cuántos necesitás? No sé, la verdad, no sé, el hospital a mí me dijo, por lo que yo me enteré, que dijeron, usan 300 pañales por día, y no les alcanza, así que necesitan apoyo ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos pañales son? ¿Votamos una cifra? Más o menos, a ver, y vamos hasta que no juntemos... 5 mil pañales, vamos a juntar 5 mil pañales, y eso alcanza para unos meses, unos meses para el hospital, para los chiquitos del hospital Bueno, tenemos 150, que fueron con tus interminables brazadas uniendo Uruguay con Argentina Nosotros nos comprometemos aquí, con el visto de nuestro gerente, con la estructura de Minuto 1, con la estructura de Radio 10, y con la estructura de C5N, para empezar a partir de este momento a juntar los 5 mil pañales Esto que empezaste vos, con la primera relación Muchísimas gracias Yo me pongo viejo y me pongo sencillo, así que perdoname No, no, está bien ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, de verdad Bueno, ahí está entonces, empezamos en este momento, contamos donde, este... Después, bueno, vamos a coordinar donde... Seguramente se empiezan a juntar aquí en el canal, se empiezan a juntar en Radio 10, ¿eh? Aquí funciona C5N y Minuto 1, le digo a la gente de todo el país, vamos a ver de qué forma instrumentamos esto para poder juntar lo que este chico empezó a hacer desde los 6 años, ¿eh? Que él tenía el objetivo de unir Uruguayanado con la Argentina, con una causa más que justa Así que, los que quieren colaborar, atención Yo sé que va a haber gente desde distintos lugares del país que con un paquete de pañales es suficiente Pero si todos donan un paquete de pañales, en poco tiempo vamos a cumplir el objetivo de, por lo menos, cubrir la demanda del hospital de los próximos 3 meses Que son unos 5 mil pañales, por lo menos Así que, como él lo hizo, en solidaridad con los bienes de la ex Casa Cuna en La Plata Nosotros también les proponemos a ustedes que empiecen a donar De qué forma pueden comunicarse vía web al canal, ¿verdad? Para empezar a hacerlo, en la página oficial de Facebook de C5N Podemos habilitar, pero necesito que me guíen un poquito para organizarlo Abajo están saliendo las vías de comunicación Por Twitter, ahí está la página Por la página oficial de C5N Ustedes van a dar un mail y nos dicen cuánto pueden donar, ¿de acuerdo? Y lo empezamos a hacer ahora Esto se motivó a partir y se disparó a partir de la nota Así que lo vamos a ir organizando Atención, entonces, vamos a juntar la cantidad de pañales que se necesitan Vamos en búsqueda primero de los 5.000 pañales, ¿eh? Mientras vos estás aquí Quiero decir que ya se están movilizando todos Va a haber promociones en el canal Para sumar a esta campaña que vos iniciaste Cruzando en 14 horas a nado con sus 19 años Uruguay con Argentina Ahí vemos imágenes Su papá Que fue el primero que lo llevó al río Cuando tenía 6 años Le dijo, gracias, un día lo cruzás Y él, Lautaro, que está aquí Se decidió Y el miércoles pasado, como registran las cámaras Con su médico, su prisionista, con su viejo En un kayak Y con otra gente más que te acompañó ¿Quiénes estaban? Mi entrenador Mi hermano Mi mamá La verdad que se portaron muy bien Alberto Que nos vio el yate Muy buenas personas La verdad Y vos arrancaste a las 4 de la mañana De noche Ajudado por la gente de Uruguay A quien también invitamos a sumarse, si quieren A donar una bolsa de pañales Un paquete de pañales De cualquier marca y tamaño Sobre todo para recién nacidos Supongo que para los más viejitos, ¿no? Sí, son nenes entre 2 y 4 años Entre 2 y 4 años Ah, entonces no Vienen bien todas las medidas de pañales Te digo porque Yo tengo una nena de 2 La más chiquita mía tiene que edad Y usa los XG Así que No importa el tamaño G, XG, pequeño Te va a venir bien al hospital Juntar muchos pañales Los 150 primeros pañales Son del autor y su gente Y su familia Y su enfoque Que quiso hacer esta hazaña Para ayudar a los chiquitos De este hospital Que muchos los necesitan Nosotros nos comprometemos Desde C5N Desde Radio 10 Y desde Minuto 1 A lograr ese objetivo ¿Eh? Es simple Pero le va a dar Una calidad de vida Y una calidad De un montón de chiquitos Que lo necesitan Así que Si vos pudiste Con 42 kilómetros de distancia Con ese río de la plaza Complicado seguramente por momentos Tuviste en algún momento No sé si temor de no llegar O algún agotamiento físico Algún calambre ¿Qué se te pasa por la cabeza En esos momentos difíciles? En ese momento Me puse a pensar En todo el tiempo Que entrené En toda la gente Que me iba a ir a ver Y decía Tengo que llegar No puede ser La parte yo había dicho Que llegaba Y que iba a empezar Para ayudar a los chicos De los hospital Así que Tengo que llegar Yo quería llegar Aparte era un sueño Que yo quería cumplir Y ya estaba ahí Y en un momento más difícil Y fue el final Cuando llegué al canal Y veía Tuve mucha corriente en contra Y veía la cosa al frente mío Y nadaba Y no avanzaba Tiraba cada vez más lejos Y decía No puede ser Y empecé a dar Cada vez más Y bueno ¿Nunca sentiste Que podía No llegar a tu mesa? Sí Y sí Pero Dije Ya sé que acá Al pie de las cosas Tengo que intentarlo Y le di Le di todo lo que pude Hasta llegar Siempre Siempre O alternabas destino? Sí En un momento Empecé a cambiar A dar un poco de espalda Para aflojar los óculos Porque Lo tenía bastante Adolorido Me empezó a calumbrar Todo Pero bueno Y bueno Entró el de piernas también Te ayudó Sí Sí Fundamental Y si no Te morí con la Bien ¿Y la técnica de respiración? ¿Para cuánto? Eh Cada tres horas más Estiraba bilateral Para mejorar Ya lo sé de manera natural Claro Tantos años Nadando Lo sé de manera natural Lautaro Mira La campaña Empezó con vos Vamos a ver a dónde termina Yo estoy segurísimo Que hay mucha gente Todavía de vacaciones Que así como Nuestro gerente Salomone De aquí del canal Rápidamente reaccionó Para activar Radio 10 Minuto 1 Pero hay mucha gente en casa Que dice Bueno Vamos a comprarlo Vamos a la farmacia Comprar un paquete de pañales Y vamos a donarlo Para los que estén en Buenos Aires También una forma Eh Marce Vero Los que estén allí en el control Eh La realizamos a Julio de Seguridad Es que pasen por Citroën 1940 Y dejen El paquete de pañales Con lo que puedan Chiquitos Obviamente Los pañales No son Un barato Son pocos Un paquete de pañales Un paquete de pañales Mira Claro Empezó a llamar la gente Y eh 5 arroba C5n.com Es el mail Para empezar a organizarnos Sobre todo con los que están a distancia Pero sería para nosotros muy importante Vero Corregirme si Eh Podemos hablar con Julio Nuestro jefe de Seguridad Para que eh Le avise a la gente de la puerta Eh A nuestros hombres del Dien Citroën 1940 Capital Federal Los que pasen por aquí Ahora o en algún momento Del fin de semana Esto nos va a llevar Algunos días Seguramente Eh Vamos a hacer todo Para que Este sueño de Lautaro De ayudar a los chicos De la ex casacuna De la ciudad de La Plata Se congrese Y se haga realidad Realidad Miren Atención entonces Fit Roy 1940 Fit Roy 1940 Barrio de Palermo Pasan por aquí A partir de este momento Y vamos a empezar a juntar Los pañales que les necesita Miren Esto nos va a hacer tanto bien a todos Poder ayudar Poder meterle Este Un poco de solidaridad A las cosas que hacemos Y el ejemplo de este chico eh Diecinueve años Se llama Lautaro Contame un poquito de tu vida Tienes hermanos Que vi con tu viejo Como es tu vida Si Te vivo con mis viejos Con mis hermanos Tengo un hermano de dieciséis años Que me acompañaron En el punto En los momentos de ciencias Se tiró nada conmigo Me alentó Te lo agradezco mucho Tengo una hermana de diez Y Nada Alguien me mueve mucho Tienes ese muchacho que está ahí Ah Son de joven Podés pasar Te quiero felicitar Nada más que dar un Pasan por acá por el costado No importa eh Lo hacemos así de prolijo No tenés micrófono No estás armado Es un tipo muy joven Te felicito Eh Por la movida que has iniciado Con tu hijo La verdad es que Nos ha movilizado a todos Y vamos a ver si le podemos dar una mano Acá Porque Serías que estacenado Ahí está Te acerco aquí porque Es un amigo Realmente Algo que es el sueño de él Que era tan masivo Y que realmente le sirva Gracias Gracias a vos eh Seguimos charlando con él Que nos va a soltar todo Bueno un tipo muy joven tu hijo Quédate bien 40 años 45 Muy bien Muy bien Y 19 años Y es que es el responsable De haberse puesto la primera pintita Si Vos te estás emocionado también ¿no? Yo también Si Si Yo también Estoy muy emocionado Este Y Y Y es lo que a veces cuesta ¿no? Te dicen No, vos tenés que ser profesional Y ir adelante Pero a veces Pasan cosas Cuando uno trata con la noticia Que es Eh A veces muy cruda Para bien En este caso Te moviliza para bien A veces para mal Tenés que borrar cosas muy tristes Y en este caso Es de mucha felicidad Pero de mucha emoción Porque Allá lo decíamos aquí A veces A veces la gente joven Está estigmatizada Está Por un montón de cosas ¿no? Se la asocia al desinterés Al descompromiso A la droga A la joda Y Está bien Todos fuimos adolescentes Y está bien un poco de joda Está bien un poco de diversión Que supongo que vos también la tenés Pero Este Pero esto Que vos hacés Desde el anonimato absoluto Por eso también Nos da mucha fuerza Para que La gente De cualquier lugar del país Pueda Tener una excusa Para decir Che Ojo mira Hay muchos que tienen ganas de colaborar Hay mucha gente buena en este país Hay Hay No sabemos a veces cómo Bueno Mira que es simple Eh Con un patife de pañales Vamos a ayudar a la ex Cajacuna en la plaza Arrancamos por ahí Después si nos va bien Que se yo Vos te tirás otro nado por algún lugar Y nosotros te seguimos atrás Con la radio La tele Eh El diario online Con minuto uno Eh Paolo es una cosa Porque están lavando mucha gente Y nosotros nos tenemos que organizar Porque también nos ganó la voluntad Eh Este es como tirarse al río Pero Eh Sin tener estado físico Ahora tenemos que acomodarnos Eh Con toda la estructura Para ver Dónde empezamos Ya les dije El primer lugar de recepción De pañales Es aquí en el canal 109 1940 Capital Federal Taxista Que estén por allí Eh Usted señora Mande a los chicos A su marido Eh Que ahora están medio en la etapa de vacaciones Mándelos para aquí Con una bolsa de pañales Y se lo vamos a agradecer de todo corazón Títulos Y enseguida continuamos con más Tarde a tarde con Cercito A ver Tenga A ver A ver A ver A ver